Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo, ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras. Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero. No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando. Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando. Ya se fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo y ya lo ves me ha aguantado a lo macho. Y mi amargo dolor me lo callo.